El fin de semana estuvo también cargado de materia de espectáculos, algo ya desarrollamos el viernes pasado en agenda, pero sin lugar a dudas, los tres espectáculos más fuertes, que tienen que ver con el esparcimiento y con el entretenimiento, son los siguientes. En primer lugar, lo que empezó el jueves por la noche y siguió durante todo el fin de semana, que fue el atractivo para toda la familia, el encuentro Harley, que llevó a que chicos y grandes se acercaran, sobre todo a las partes de exhibiciones, que eran la Plaza Centenario, cuando se dio, bueno, aquí imágenes cuando viajaron, inclusive porque fueron hasta Oncativo, que en Oncativo también fueron como un punto de atracción en lo que fue en los últimos días. Estuvieron también, recordamos, en Plaza Centenario, en La Costanera, muchos chicos que se acercaban para sacar las fotos con los vehículos y que estuvieron visitando, cuando vemos así, Oncativo, en parte del recorrido. Después vinieron a Villa María a compartir más de 160 motociclistas, no solo de Argentina, sino también de Paraguay y de otros países limítrofes que protagonizaron este segundo encuentro de Harley aquí en Villa María y también estuvieron en la vecina localidad de Villa Nueva. Si hablamos de este fin de semana, la música fue fuerte protagonista también en lo que tuvo en las últimas horas, hablando específicamente de un evento que tuvo su primera edición y que busca instalarse porque ya de por sí la movida local del tango está muy fuerte, la milonga, los espacios cuasi espontáneos en algunos casos y en este caso fue el evento especial, el festival Villa María Tango, con mucho éxito. El sábado, por ejemplo, por la noche estaba programado que estuvieron hasta las 4 de la mañana, eran 6 y media y seguían las parejas de tango bailando en parte del encuentro. La verdad se sorprendieron hasta los propios organizadores que desde ya están trabajando para la segunda edición en el segundo semestre con bandas, inclusive allí estamos viendo a la Juan Darienzo que sonaba en vivo en el lugar. Fue en dos espacios, en la medioteca por un lado y también en el salón desmata en el otro. Y si hablamos de música, no solo de tango, recordamos que estos fueron tres jornadas. Una fue completa, el sábado fue de día y también de noche. Impresionante la cantidad de gente porque inclusive las parejas que la gran mayoría ya eran del ambiente de tango pero nos decían inclusive de la organización que varios se animaron también allí a probar si lograban algún paso de baile en el momento. No fue lo único porque inclusive hablando de música y hablando de eventos fuertes en Villa María, en la previa, el fin de semana decíamos que había con entradas agotadas ya en la previa y así fue. Se ve en la postal que la propia cantante subió en las redes, había tenido otros recitales y ella misma decidió subir estos videos que tienen que ver con el recital en Super Club de Magui Olave. Ni más ni menos, lleno total. Tuvieron que inclusive en la entrada, lo que nos señalaba la gente de la organización, avisar de que no quedaban más entradas porque agotó... Qué bueno, qué buena la repercusión de las mujeres que han incursionado en el cuarteto que ahora en realidad estamos hablando de por lo menos tres o cuatro mujeres muy fuertes. Muy fuertes, sí Héctor, porque inclusive hay que hablar también de la cantante Márquez, en este caso de Magui Olave que como ella lo define, inclusive hasta usa el hashtag en las redes sociales La Voz Femenina del Cuarteto, pero también Banda Mix tiene a la cabeza a una cantante mujer. Así que está muy instalado, con mucho éxito. Me animo a decir que está dentro de las tres cantantes más fuertes hoy del género en general, más allá de las agrupaciones. Y otra vez llenó, en este caso Super Club, después de lo que había sido su paso aquí en Villa María, en el Festival de Peñas, había sido lo último que se dio. Por último, en el fin de semana, un extra que tiene que ver con una de las fiestas que se instaló en Villa María, que tiene que ver con el octavo año ya de la Watch y Wow Party, que inclusive está bueno reseñarlo porque se da mucho en las grandes ciudades de fiestas temáticas, muy 90, 2000, que tienen su espacio. Llenaron de vuelta en Arena, donde hace dos semanas llenó la barra, ni más ni menos. Ahora en este caso, otra de las fiestas villamareneses, evento 100% local, octavo año, y así fue el lleno en este fin de semana cargado de espectáculo que tuvimos en Villa María. Bien, gracias Rodríguez.